Buenas noches, bienvenidos todos a lo hoy porque quiero y como siempre antes de empezar a decir las dos cositas, hoy tres de siempre. Lo primero es invitarlos el próximo jueves que viene Marcela Rondón que es ingeniera sanitaria, especialista en medio ambiente y geoinformática y se llama Mapeando Ando, de los SIGS al mapa o del mismo modo y en sentido contrario. Esa es la última charla de este mes y descansamos Semana Santa y volvemos después de Semana Santa con Abreli. Nos cancelaron la sesión del 28 por si alguien se anima ahí está libre, listo. También pasan dos tarritos, pasa uno rosadito que está lleno de calcas para que agarren para ustedes y otro que está forrado en calcomanías viejitas que es para el aporte voluntario con el que se sostiene el hoy porque quiero. Y bueno, invitarlos a la charla de hoy que es por lo que están todos aquí, que es el cuento de la criada, la semiología de la mujer en la narración distópica. Poli Moreno, que voy a poner la descripción que me puso la ficha, que es filósofa, estudiosa de lo femenino, profe, amante de los deportes extremos y mamá. Todo tuyo, muchas gracias. Hola a todos los que ya me conocen y fuera de la presentación que me ha dado, que quedé súper mapeada, falta decirles que me encanta mi labor como docente y que esto es un agregado a esa labor como docente. Soy profe de sociales en High School. Pero la pasión mía será la literatura y siempre ha sido como morir lo conductor de todos mis estudios y de lo que hago pues en la vida diaria. Ese asunto de ser una estudiosa de la mujer es un cuento muy extraño porque toda la vida peleé con las feministas, desde que me ha tocado estudiar feministas, digo que lo que les pasa es que les hace falta una revolcada. Pero ha sido un tema que ha como influido en todo aquello que leo, aquello que escribo, entonces pues la tesis de la maestría, que es lo que vengo a contarles hoy en el cuento de la criada, no va a ser la excepción. Entonces hablo de simbología, hablo de ciertos asuntos que en el cuento de la criada, que como les voy a contar enseguida, es una novela que está cargadísima de una cantidad de connotaciones simbólicas sobre la mujer. Pero también hablo de esa trama de la distopía, que es generalizada pues como en la década, en las décadas de los ochentas y noventas. Bueno, esto es un poquito de contexto porque los términos distopía, distopía y demás se han vuelto como muy de moda últimamente, pero a veces nos quedamos como con la superficie de lo que es el término y no vamos a detallarlo. Entonces todos tienen una familiaridad pues con lo que es la utopía, que esa sí ya creo que está supremamente clara y es esa sociedad perfecta, ese soñar de un sistema que funciona perfectamente para todos. Luego entonces aparecen textos antiutópicos. El antiutopianismo es a todo aquello que va en contra de la utopía como tal. No es que sea el antónimo o el opuesto de la utopía, sino que va en contra de ella. Es como el cuento que siempre nos echaron de que es que yo no soy antisocial sino social. Más o menos eso se le hace. La antiutopía va en contra de la utopía clásica, de la sociedad perfecta. Tanto en lo académico, pues en textos de exposición, como en la literatura encontramos ejemplos de antiutopianismo. La siguiente es la distopía, que por el contrario a la antiutopía incluye en ese soñar de una sociedad como la utopía, pero en este caso soñamos una sociedad que no es perfecta, sino por el contrario poco perfecta. La distopía necesita de una utopía para poder existir, porque la distopía solamente se da en el momento en que la utopía como que sobrepasa su curva de perfección y decae. Entonces es esta sociedad perfecta que tiene todo bajo control, pero en el momento en que ese tener todo bajo control cambia a controlarlo todo, entonces el hombre empieza a ser relegado y el hombre empieza a ser esclavizado, por decirlo de alguna manera, y entonces la sociedad pasa de utopía a distopía. Hay unos ejemplos clásicos. En el texto y hablando desde la literatura, en el texto distópico comienza directamente en un mundo que es terrible. Hablemos de distopías que han sido pues como muy famosas, en 1984 de Orwell, el personaje que nos va a contar y nos va a narrar toda la historia estaba ahí, no viajó de ningún lado, no llegó en paracaídas, no fueron los alienígenas ancestrales, no aterrizó allá, sino que simplemente él empieza a contar esa historia que es suya y que está viviendo en el momento. Generalmente se concentra en un personaje que cuestiona ese sistema distópico, ese sistema de la sociedad y entonces desde ahí vamos a perfilar un elemento que es supremamente importante para la distopía y es la resistencia. No existe distopía sin resistencia a ella. Como les dije, pues no hay ni un sueño ni un viaje. El protagonista se mueve desde la alienación a la resistencia. El protagonista generalmente hace parte de esa sociedad o de ese mundo que lo tiene subyugado y alienado y desde ahí va creando un camino que lo va a llevar a la resistencia. En todas las distopías vamos a encontrar que el lenguaje es un arma clave para la resistencia. Porque el lenguaje es lo primero que se prohíbe cuando el sistema se va a convertir en totalitario. Entonces el lenguaje va a ser el arma tanto de opresión como de resistencia. Después de la distopía entonces aparece un concepto que es realmente muy nuevo porque va a aparecer con las feministas de Estados Unidos y de Francia en finales de la década de los 80, que es una distopía crítica. Y la característica por excelencia será que es que la distopía crítica mantiene la posibilidad de una utopía. ¿Qué quiere decir eso? El personaje que nos está narrando la distopía corre riesgo de salvarse. Entonces cuando hay una esperanza, cuando hay ese momento en el que todos nos aferramos y creemos que se puede derrotar al sistema, entonces hablamos de una distopía crítica. Por eso en 1984, Un Mundo Feliz y demás son distopías clásicas, porque los protagonistas no sobreviven al régimen. Pero tenemos distopías críticas y últimamente el boom de las distopías críticas es... En los 90 tenemos distopías críticas como WALL-E. WALL-E es un sistema distópico, un sistema totalitario en el que nosotros nos aferramos a este personajito y decimos, sí, por favor, sálvenlo de alguna manera y él se sobrepone al sistema. En literatura juvenil y ahora para adolescentes, tenemos los Juegos del Hambre, Hunger Games y todas estas series como parientes en donde la distopía es como el punto común entre todas. Este mundo está llevado al berraco y si ya está llevado al berraco, piensa en un futuro que va a ser peor y de ahí entonces vamos a llamar a todos estos protagonistas a que se salven de alguna manera. Bueno, Ion Flux, que ya es de la década de los 80, si no es que es más atracito, en la que también va a ser una mujer la que va a empezar a llevar los hilos de la resistencia y a generarnos la posibilidad de un futuro y desde aquí se empieza a perfilar como uno de los hilos conductores de toda la tesis, hablando que es la mujer quien en las narraciones distópicas va a llevar como la carga de la resistencia y va a generar la posibilidad de un futuro, la posibilidad de esa esperanza, la posibilidad de esa utopía y entonces es la posibilitadora de la distopía crítica. Como buena profesora, claro, hasta aquí, preguntas, ya sabemos en qué quedó la distopía, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí el cuento de la criada. Primo, les voy a contar cómo llegué yo al cuento de la criada, porque también es una distopía la juve madre encontrar libros en esta ciudad, pero ha sido un rollo porque cuando empecé a leer distopías, pues uno empieza como por releer ya lo que había leído 1984, Un mundo feliz, me encontré con una novela muy interesante que se llama La noche de la esvástica, que es escrita incluso antes de 1984, escrita por una mujer negra además, que va en contra como de todas las tendencias del momento y escribe una distopía cuando nadie hablaba de distopía. Y desde ahí empiezo a hacer un recorrido sobre la importancia de las mujeres en el género distópico. Y encuentro esta novela de Margaret Atwood, que es canadiense, que también llama muchísimo la atención, porque la cantidad de escritores o de autores que podemos leer canadienses son pocos, pero y fuera de eso es mujer, y fuera de eso estaba publicada en los 80, entonces como que cuadraba con todos los requisitos que yo estaba buscando y dije, bueno, esta va a ser la que voy a leer. Super bien, uno tomó esas decisiones así como tal, cuando todavía no tenía el libro, y arranqué a buscar el libro. Por Siglo Mar y Tierra, en español, solamente lo ha publicado en editorial y salió del catálogo hace como 5 años y en Medellín no está por ningún lado. Entonces gracias a la tecnología, pues encuentra uno en iBooks, en ePub, en no sé qué, en todo el cuento, y lo descargué, la facilidad de leerlo en inglés, de leerlo en su idioma original, pero la dificultad de no tener una traducción para citar, para muchas cosas, fue un gallo leer a un personaje como Margaret Atwood. Me puse en la tarea de que si la tecnología servía para descargar el libro, también tenía que servir para escribirle a esta vieja que no está tan vieja y que seguramente tenía email como mínimo, y la escribí, la señora contestó así como de la nada, entonces le dije que no tenía textos de ella, que si me podía facilitar una copia, que si me decía dónde encontrarla, cómo llegar a ella, y la señora simplemente me mandó un PDF diciendo, bebé, aquí está el texto, si quiere que se lo mande en español, yo lo mando en español, la más querida, la más amable del mundo, y entonces desde ahí ya se generó como una inquietud por leerla un poco más y por estudiar su obra. Esta señora no solamente ha escrito novela, sino también ha escrito poesía, no soy la más lectora de poesía, y algunas que estuvieran por aquí conmigo saben que no me la llevo muy bien con la poesía, pero esta tiene un tinte particular que me llega mucho, y es que es una poesía muy macabra, pero tiene cosas muy interesantes, como la cercanía con el puritanismo norteamericano, que aunque uno no lo haya estudiado ni lo conozca mucho, tiene asuntos interesantísimos y muy oscuros, y unos rollos con las mujeres supremamente extraños, entonces eso fue como otro condimentico que llegó ahí al cuento. El Cuento de la Criada se publica en 1986, en un boom de antipopías, posterior a la lucha feminista, y tiene varias características muy extrañas, lo primero es que abre con tres epígrafes que uno como que no entiende realmente por qué están ahí, pero que luego al estudiar a esta señora se da uno cuenta que son referencias a su pasado puritano, le dedica parte de su novela a una vieja que ella dice que es antepasada de ella y que la condenaron a la horca por brujería, y se llama Mary, a la vieja la horcaron, pues la vieja no se murió, al otro día fueron por ella y seguía viva, entonces quedó viviendo y la apodaron Half-Hank Mary, o María Medio Horcada, entonces esta tiene un poema y le dedica la novela a ella, entonces empecé a encontrar como una cantidad de datos, y cosas extrañas que lo hicieron muy interesante, le dedica también una parte a Swift, como uno de los autores de cabecera, y desde la entrada empieza a hablar de principios muy orientales, como en la parte filosófica de la novela, voy a contar entonces un poquito de lo que es la novela, ¿alguien la ha leído? Bueno, la novela empieza con una mujer, de la cual nunca nos dicen su edad, ni su nombre, pues su nombre es real, si nos dan un nombre, pero no es el real, contándonos que hay una sociedad que se llama Gilead, y Gilead es la sociedad que reemplaza a los Estados Unidos y América, después de una crisis social y política, en la que se contamina todo el ambiente por radiación, y aparece una sociedad muy inspirada en ese puritanismo, de los primeros habitantes de Norteamérica, parádicamente si uno va a la historia de los puritanos de Norteamérica, le cuentan que, bueno, realmente puedes encontrar dos versiones, porque es la versión de que fueron perseguidos en Inglaterra, y que fueron perseguidos por su religión y todo el rollo, y fueron a América a buscar un lugar donde podían profesar su religión, y otra versión nos dice que posiblemente llegaron a América buscando crear esa sociedad perfecta, o sea, buscando esa utopía, buscando crear esa sociedad perfecta con sus valores puritanos, y que entonces esa va a ser la inspiración para la sociedad de Gilead de Atto. Entonces esta sociedad es una sociedad teocrática, totalitaria, en la que las mujeres están segregadas de acuerdo a su valor, pero su valor se mide en cuanto pueden o no reproducirse, pueden o no traer hijos al mundo, entonces tenemos como varias, llamémoslo castas de mujeres, entonces están las mujeres que no pueden, no pueden reproducirse, no pueden traer hijos al mundo, y no les son útiles a la sociedad, ya sea por su edad, o por enfermas, o por su condición de haber sido infectadas con la radiación o algo, y las mandan a las colonias externas, a limpiar residuos tóxicos y demás, entonces esa es como la clase, la casta de los varias en la sociedad de Gilead. Por encima de ellas, aparecen unas mujeres, que se llaman las econoesposas, y las econoesposas, son aquellas mujeres que pueden o no ser fértiles, porque nadie lo sabe, pero que no guardan como el prototipo que están buscando, y son las mujeres altas a las que pueden acceder ciertos personajes de la sociedad, que no son los más ricos, no son los privilegiados, pero pueden acceder a una esposa. Luego están las martas y las tías, las martas son como las empleadas, que se encargan del mantenimiento de las casas, de la cocina, de mantener como esa sociedad funcionando. Y las tías, que son las promedoras y las que adoctrinan al resto de las mujeres de la sociedad. Luego están las criadas, que las criadas son aquellas mujeres fértiles, en edad de procrear, y que guardan todos los estándares que se buscan dentro de la sociedad. Todas viven juntas, son adoctrinadas y son educadas en el centro rombo. Luego están las esposas, que son las esposas generalmente de los comandantes, o de la élite de la sociedad. Entonces, el sistema distópico se va a fundamentar o se va a basar en esta división de clases, única y exclusivamente de mujeres. Los hombres no están divididos en castas, ni siquiera se apela a saber si son o no son fértiles, eso no importa. Entonces, las mujeres van a ser la base de esta sociedad distópica. ¿Quiénes pueden acceder a las criadas? Esa élite de parejas, de comandantes y esposas, que no pueden tener hijos, y pueden pagar o costear el privilegio de una criada. ¿Cuál es el objetivo de la criada? Servirle a la familia de turno para tener hijos, no más. Ese es su objetivo en esta sociedad. Y su valor varía, depende de si ya ha tenido hijos previamente o no, porque eso habla de su capacidad de procrear. Entonces, como les había contado, la novela empieza con Offred, que es la protagonista, hablando de su proceso en el que la adoctrinan y le hablan de cómo es la sociedad, de cuáles son los preceptos, de qué puede hacer y qué no puede hacer, y la forman como criada, luego por su paso a la casa del comandante, luego cómo esa vivencia ahí va generando en ella la posibilidad de la resistencia. Y termina, no le voy a dar el final por si alguien no lo quiere leer, pero esta parte es importante, termina con un epílogo fechado, en el 2195, que es supuestamente posterior a la caída de la sociedad de Gilead, en donde en una conferencia de eruditos que se supone que estudian la sociedad de Gilead, hablan de los manuscritos, que no son manuscritos, sino que fueron unas cintas de cassette encontradas fuera de los límites que suponía la sociedad de Gilead, en los que la protagonista narra su historia. Entonces, aquí voy a devolverme a lo que es la distopía crítica, y les dije ahorita que la distopía crítica tiene como entre sus características finales muy ambiguos y finales abiertos, en los que nos deja entrever la posibilidad de una esperanza, de que este personaje se salve. Precisamente eso es lo que pasa aquí, y nos quedamos sin saber realmente si ella salió o si no salió, o cómo llegaron estos cassettes aquí, si alguien más los puso acá, o cómo se solucionó el asunto. Estas son obras que encontré realmente como un camino muy extraño para ir buscando imágenes de lo que es el cuento de la piada, porque hay una película, entonces todas las imágenes son de la película, pero las imágenes de la película así como por solas, no dicen mucho. Entonces empecé a buscar a pinturas por representaciones gráficas, y encontré varias en las que se ven claramente como las castas de las mujeres. Entonces, si ven ahí, las que están de rachitas de colores, son las de conoesposas, las de verde son las martas, las de rojo las criadas, la de negro es la viuda, ahí la única que falta es la esposa, a las tías y las esposas, las tías visten de café, y las esposas de azul. Los colores van a ser supremamente importantes y disientes dentro de esta división de castas, ahorita dentro de la psicología vamos a hablar un poquito. Según leí, porque fue poca la información que encontré, es un estudiante de artes que lo presenta como parte de un trabajo, pero no tiene, o sea, es como un recorrido por obras literarias, pero no tiene más información. Hay otra cosa interesante que les quiero mostrar como en la imagen, y es que, si ven, ahora les he hablado de que el lenguaje va a ser el arma y el asunto que va a generar el poder dentro del sistema distópico, si ven, en donde debería haber un letrero, normalmente, hay una imagen o una representación de algo. En toda la sociedad de Gilead, los letreros, fueron reemplazados. Entonces, en donde venden carnes, hay un pedazo de carne, pero nunca un letrero o un nombre, porque el lenguaje fue absolutamente prohibido, tanto así que no se puede leer, ninguna de las mujeres tiene derecho a leer, los únicos que pueden leer son los hombres, y las tías, cuando están en el proceso de enseñanza, de adornamiento. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito de lo que realmente es el cuento de la tesis, que es esa presencia de la mujer y la relación con la resistencia, y esos símbolos que nos van a dejar percibir dicha relación. Entonces, lo primero es que el análisis se hace desde la hermenéptica simbólica basada en Riquet, que dice que el símbolo da que pensar, que el símbolo es una construcción de signos que tienen un después, un ulterior, un sentido de más. Entonces, hablamos de cosas que son signos de algo, pero que detrás de eso hay una construcción o un sentido más allá, que es lo que tenemos que llegar a interpretar. Entonces, Riquet habla de que hay interpretación en cuanto haya símbolos, y que dicha interpretación puede tener tantas maneras como quien interpreta. Entonces, desde ahí se habla de la simbología de la mujer dentro del cuerpo de la criada. Bueno, la primera, tengo como dos categorías de análisis. La primera habla de la mujer, la sexualidad y la maternidad, puesto que, como ya vieron, es un asunto evidente dentro de la estructura de la novela. El primer símbolo dentro de esta categoría son las flores. me costó muchísimo, y esto sí lo digo a título personal, hablar de flores, porque yo, y Manu aquí lo sabe, yo flores nunca en la vida, no tengo nada que ver con las flores, no es como lo que me llame la atención, no sé de simbología de flores, ni de qué significan, ni de nada así por el estilo. Entonces, me tocó meterme en un cuento en el que, primero, veía asuntos como muy atrevidos, pues, que es que la flor roja significa el amor eterno, ajá, ¿y por qué? Ese tipo de cosas para mí eran como muy, muy traídas de los cabellos, entonces, tuve que empezar a investigar y a indagar cuál era el sentido ulterior de estas flores y de la presencia de las flores en la novela. Bueno, las flores han sido utilizadas desde que tenemos memoria artística para representar muchísimas cosas, sentimientos, pensamientos, tienen una cantidad de simbologías, la simbología va desde el color hasta el número de pétalos, hasta la estación en la que florece, tienen como muchas, muchas cositas que van a agregar a ese poder de simbolizar cosas. Las primeras flores que aparecen en la novela, las primeras flores que aparecen en la novela son los lirios azules. Las flores en la novela siempre aparecen como enmarcando cosas, como si fueran como señales de peligro o de advertencia frente a lo que va a suceder. Entonces, la primer flor que aparece son los lirios azules y aparecen a la llegada de Offred, que es la protagonista, a la casa del comandante que requiere sus servicios para tener un hijo. cuando ella entra al cuarto que le es asignado, porque incluso aquí hace una referencia muy bacana la autora a Virginia Wolf hablando de que es un cuarto que le han asignado no una habitación propia, no es su espacio privado, sino un cuarto que le ha sido asignado para que esté ahí mientras hace su trabajo. Entonces, en este cuarto lo que hay sobre la silla donde ella se puede sentar es una acuarela con lirios azules. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué estos lirios azules? ¿por qué son lirios? ¿por qué son azules? ¿y qué hacen ahí? Para poder construir toda esa estructura del símbolo. Entonces, los lirios azules, bueno, los lirios en general realmente, su nombre obedece o viene a, viene de el nombre de la diosa Iris en griego, que era la mensajera de los dioses, pero no cualquier mensajera, era quien, ella llevaba mensajes entre los dioses, sí, pero también estaba encargada de llevar las almas al inframundo y de guiarlas hasta allá para que no se perdieran en el limbo o no sé qué vaya, ¿cierto? Entonces, el hecho de que estos lirios aparezcan en esta casa y sea la primera imagen con la que se encuentra Opeth, ya nos dice una cantidad de cosas, porque nos abre la posibilidad de ver esa casa como la entrada al inframundo o como una plegaria a la diosa iris para que la lleve a buen puerto o simplemente por tradición los lirios se han usado para adornar las tumbas precisamente en esa plegaria de que la diosa iris los guía al inframundo. Entonces, desde ahí empezamos a cuestionarnos qué está haciendo Opeth en esta casa y qué viene para ella y si eso es simplemente una señal de advertencia o si ya está marcando un destino para la protagonista dentro del agua. Posteriormente nos encontramos con los narcisos. Estas son imágenes de la película la esposa y la criada. La esposa siempre va a estar vestida de azul y va a tener una identificación muy clara con los narcisos. Los narcisos son esa flor dentro del lenguaje de las flores se les conoce como la flor breve. Los narcisos duran 20 días no más mueren muy pronto son hermosos pero no duren y son muy complicados de manejar y de reproducir. Entonces la psicología de la mujer va a ser ahí esa mujer que fue bella pero que se marchita que ya no puede tener hijos que es un objeto de lujo y que se aferra a un pasado el cual fue hermosa pudo tener hijos pudo tener una cantidad de cosas que ya no se le permite. el personaje de la esposa es un personaje que habla muchísimo de cierto tipo de mujeres dentro de la sociedad y sobre todo de las décadas en las que la novela se escribe. Es una mujer que la vida de antes de Gilead fue supremamente poderosa en este caso era parte de la televisión o algo pero supremamente conservadora entonces era también defensora de las virtudes y los valores del régimen y por eso termina casada con uno de los comandantes más importantes del régimen distópico. sin embargo ya no es ya se está digamos marchitando como las flores ya no puede tener hijos y necesita los servicios de una criada. La simbología del color azul para ellas es supremamente relevante porque va a describir ese asunto de la de la mujer y de la fase en la que está y aquí nos remitimos a otra de las grandes influencias de Atwood en la obra que es Robert Graves que en su libro de la diosa blanca habla de las tres fases de la mujer muy relacionadas con la fase de la luna esta fase de esta mujer es una mujer que ya está en decadencia es la fase de la luna que está en menguante que que ya no produce nada pero que es sabia ¿ok? posteriormente nos vamos a encontrar con los tulipanes rojos y los tulipanes rojos siempre van a estar en contraste con los narcisos dentro del jardín de la casa en la que se encuentra Oprah los tulipanes rojos obviamente van a representar a las criadas y además de que la simbología del vestir de rojo absolutamente de las criadas es ya muy disiente la protagonista tiene una parte en la que habla sobre el rojo de los tulipanes y como en el centro son muchísimo más oscuros como algo que haya sido herido y empieza a curarse y es una relación directa a ella como mujer como criada que fue adoctrinada que fue herida que le fueron negados sus derechos que fue privada de su hija que fue privada de su sexualidad y que ahora empieza a curarse en pro de una resistencia entonces los tulipanes son esa representación ese símbolo de la mujer fértil de la sexualidad viva de la pasión de la resistencia y van a aparecer siempre en momentos en los que hay que enmarcar asuntos claves de la novela entonces en los momentos en los que en los que la protagonista va a transgredir una regla o va a ser aquello que le es prohibido por algún lado aparecen los tulipanes ya sea que ella los nombre ya sea que vas a caminar por el jardín y los encuentres los vea y estén floreciendo alguna cosa pasa con los tulipanes pero ahí aparecen el siguiente símbolo va a ser dentro de la categoría de la mujer de la identidad y la resistencia y van a ser los espejos de los espejos en la literatura se ha hablado muchísimo desde Borges hasta Eco han hablado de espejos han teorizado sobre los espejos lo han usado dentro de la literatura nos han contado cuentos de hadas y la madrastra de Blanca Nieves los espejos han sido un asunto recurrente dentro de la literatura porque ellos tienen una magia y un asunto que no logramos definir que si yo hoy digo venga explíqueme cómo funcionan los espejos a veces uno se queda como si mi hija de 7 años llega y decirme que le explique cómo le funciona un espejo me vale porque los conocimientos de física básica entonces sin embargo es un asunto muy cotidiano para nosotros igual entonces los espejos van a funcionar dentro de la obra en dos sentidos el primero es que van a ser un portal que nos va a dejar percibir el crecimiento psicológico de la protagonista y el segundo es que nos van a 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 de resistencia porque cada que ella transgree las reglas cada que ella toma la decisión de resistir frente al sistema y de hacer algo en contra del sistema gana mayor mayor acceso a los espejos y al ganar mayor acceso a los espejos gana mayor acceso a la imagen de ella en Kilead los espejos están prohibidos para las criadas la La razón oficial es que los han quitado de todas las partes donde se vieron las criadas para evitar suicidios o accidentes. Sin embargo, hay espejos en lugares públicos, hay espejos en lugares que obviamente no le pertenecen a ella, pero que le van a permitir ir como tomando pequeñas ilustraciones de su imagen para ir construyéndose paso a paso. En la medida en la que ella se construye o construye su identidad, entonces vamos a hablar de una posibilidad de resistencia al sistema. Como les decía, ella no hace las reglas, tiene acceso a los espejos, el espejo le da la posibilidad de definirse como individuo y el definirse como individuo le da la posibilidad de ejercer una resistencia frente al sistema. La tercera categoría va a ser el asunto del nombre, el lenguaje y la memoria. Como les decía al principio, la ficción distópica, gran parte del conflicto en todas estas distopías gira en torno al lenguaje y al poder que éste genera sobre la memoria. Una sociedad distópica no puede existir si todos sabemos que sucedió en el pasado. Si en 1984 la historia no se reescribiera permanentemente, entonces todos sabrían que nunca estuvimos en guerra con Eurasia, sino con Estasia y el sistema perdería control de la situación. Entonces, siempre en la novela se nos habla de Ofred como la criada, la construcción del nombre viene de, y aquí hay un resultado de traducción muy extraño porque yo la verdad sin traducirlo no sabría cómo hacerlo, y es que el nombre viene de la partícula Of de posesión y el primer nombre del comandante al que le es asignada la criada. Entonces, en este caso esto sería Ofred, ¿cierto? Entonces, el cuento es que el nombre de ellas, de las criadas, cambia de acuerdo a la casa en la que sean asignadas. Entonces, si yo ya estuve aquí y fui Ofred y tuve un hijo, ya no sirvo aquí, entonces me mandan para la casa de O'Harris o whatever, ¿cierto? Entonces, el nombre de ellas las denota como posesión, pero no deja que se conocen, o sea, que se aprecien como individuos. Si yo no me nombro, si yo no tengo nombre, no existo. Por ende, no puedo decir esta soy yo y entonces sabe que yo me opongo al sistema porque no hay un yo definido. Entonces, hay una relación muy bacana entre los espejos y el nombre, porque cuando vos te miras al espejo, vos decís esa soy yo, pero el espejo no sabe cómo te llamas, ni te puede decir cuál es tu nombre. Entonces, con ella hay un juego entre recuperar esa identidad visual de ella misma y no olvidar nunca su nombre de antes de Gilead, ni su nombre, ni el nombre de su esposo, ni el nombre de su hija. Eso es lo que la mantiene como anclada a un pasado real fuera de la distopía y le genera también la posibilidad de pensar en un futuro. Dentro del asunto del nombre, en un momento en el que ella la lleva, el comandante que paradójicamente va a ser también un gestor de la resistencia, la lleva a un burdel que es como bajo cuerda, en donde las mujeres, es el único lugar dentro de la novela donde las mujeres tienen que ser conscientes de cómo se ven y de su atractivo sexual. Por ende, en el baño de este lugar hay un espejo del tamaño Oklahoma. Entonces, cuando ella llega allá y puede realmente ver su imagen y saber en qué se ha convertido y se dice su nombre al espejo y saber que se ha convertido en una posesión, ahí es donde se genera la ruptura entre el sistema distópico y la resistencia que va a empezar a rodar desde ya. Dentro del asunto del lenguaje hay también la relación con la memoria, como les decía, pero también hay una anécdota, hay una cosa que hace ruido durante toda la novela y es que dentro de esta habitación que le es asignada, ella la explora por todas partes, o sea, no deja un centímetro cuadrado sin mirar. Y en una de esas exploraciones, en un rincón del closet, encuentra una frase tallada como en el zócalo, que dice No lite te vas tardes carborundorum. Es en latín, ella no entiende, no sabe qué significa, sin embargo, se convierte como en un objeto sagrado para ella y lo repite para darse fuerza, se la atribuye a la mujer que fue la criada antes que ella y habitó este espacio que ahora es supuestamente de ella y la repite casi como oración, como encantamiento, como una cosa que le da fuerzas y la reubica dentro de su condición en esta sociedad. Sin embargo, es el comandante, tiene una de sus charlas, le cuenta y le explica qué significa la frase. La frase dice algo así como No dejes que los bastardos te hagan detenerte, o te hagan... En inglés es Don't let the bastards wear you down, que es como la traducción que la misma autora le da. Y cuando ella conoce el significado de esta frase, entonces se convierte aún más en ese bastión al que ella se agarra durante todo el final de la novela, que es un tormento, para recordarse que hay un futuro y mantener claras todas estas características de la distopía crítica. La diferencia aquí, y vuelvo y lo pongo, entre la distopía clásica es que en 1984, por ejemplo, el personaje sucumbe al sistema. El personaje... Hay otra relación ahí muy interesante con los espejos, y es que en el momento en que él se puede parar al frente de un espejo y ver lo que ha hecho desde el sistema, se derrota completamente y ahí para la vaina. Al contrario, en la distopía crítica y además feminista, como es esta en este caso, la mujer sigue luchando por ese futuro, y son todas estas características que la hacen como engendrar eso que es lo femenino, las que le permiten acceder a un futuro, a pensar en esa posibilidad de vencer al sistema. Como les conté, sabemos que el sistema de Gilead cae, lo que no sabemos y el final queda abierto, es qué pasa con la protagonista. Y entonces, para cerrar, concluimos que la posibilidad de que sea una mujer la protagonista de una estructura distópica hace primero que sea una distopía crítica con un futuro posible. Es la mujer dentro de la sociedad quien abre esta posibilidad también. el procrear es parte de lo que hace o de lo que construye ese valor de la mujer para la sociedad. Y sin embargo, en este caso, va a ser también la encarnación de la resistencia. Ya les conté el cuento de la criada, preguntas, comentarios. Gracias. Gracias. La simbología, sobre todo, la parte de la flor es parte del principio, ¿no? Pero, claro, la prioridad es igual, como te dicen, porque a todos los momentos, pero lo que preguntaste, ¿de qué? Porque determinadas es cuando no hace la simbología, ¿o es uno el que está haciendo? El que está viendo ese tipo de cosas. El que está viendo ese tipo de cosas. Y uno no sabe si el hecho hay de... Bueno, la verdad, no hubo ni que la necesidad de preguntarle porque no soy la prima que lo ve. Hay una cantidad de teóricos y hay una vieja que se llama Bacolini, que es una teórica de la distopía, particularmente hay una cantidad de mujeres y de viejas estudiando la distopía. Y ya ella ha escrito bastante sobre el asunto de las flores en la obra de Margaret Atwood. Fuera de eso, no es solamente en el cuento de la criada. Tiene una cantidad de novelas y en todas estas novelas el asunto de las flores y de la simbología de las flores se repite y se ve como un patrón. Entonces... Es como que no sabe ese... Es completamente adrede. Es completamente adrede y como te digo, cuando uno... En la primera lectura del texto posiblemente uno no lo vea ni lo perciba mucho. Percibís cosas muy claras como la relación entre las criadas y los tulipanes, porque es supremamente evidente. Pero en una relectura del texto, una vez vos ya has accedido a teorías sobre la simbología, empezás a ver que aparecen las flores, como les decía ahorita, como avisos de que algo va a pasar. Como por aquí, entonces esta flor y vos ves una flor igual que los espejos. Las flores de los espejos, aquí algo va a pasar que va a cambiar la trama de la historia. Entonces sí es un asunto de adrede, se ha teorizado mucho sobre ella, no solamente en Atwood y no solamente en esta obra, sino sobre muchos otros autores que también las han usado y como les decía, en ciertas épocas de la historia han sido claves para decir eso que no se puede decir. Siempre han sido como referente simbólico. La conseguida de la novela digital es fácil, digital es muy fácil, la puedes conseguir en varios sitios, en internet, física es un complique, en la biblioteca pública piloto está y en la Antioquia está. En español, esa sí está en español. Digital no la puede encontrar en español. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, gracias. Bueno, como siempre para cerrar, invitarlos a la charla de este jueves con Marcela Rondón, ingeniera sanitaria, especialista en medio ambiente y geoinformática y se llama Mapeando Ando, de los siga el mapa o del mismo modo y en sentido contrario. Eso es este jueves, con eso cerramos este mes y descansamos por Semana Santa y volvemos después. Vamos a tratar antes de Semana Santa, ahí por esa época, en Semana Santa, vamos a lanzar ya la ficha con las sesiones de abril. Muchas gracias a todos. Si a alguien no les llegó el tarrito, el aporte o el de las calcomanías, está ahí. Y bueno, que disfruten la noche que hoy hay salsa. Otro aplauso para Poli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!